Vámonos, oh oh, Jet tiene ese don para la visión, sube más y más, por el aire va tu paquete, traerá, es el avión con quien contar, es el avión que todo hará. Super Wings, oh oh, juntos Jet y DC, Tony y Jerome, Super Wings, vámonos, por el mundo van para ayudar, Super Wings, Super Wings, Super Wings.